Y esta guía permite afirmar que este organismo garante se coloca en la tesitura de asumir un compromiso inédito y una convicción férrea en favor de la igualdad sustantiva al interior de nuestro instituto y en la protección y garantía de los derechos que tutelamos, donde la perspectiva de género es un eje transversal que permea todo nuestro quehacer. El uso adecuado del lenguaje es de gran relevancia naturalmente por dos razones principales. Por un lado, permite que se atienda, se respete y se reconozca la riqueza, la diversidad y la pluralidad de personas que conforman nuestras sociedades y esto posibilita, como ustedes saben, la construcción y adquisición de pensamientos y actuación más representativos e inclusivos y por ende también más equitativos. Es importante revisar seriamente el uso que hacemos del lenguaje, ya que parece que lo seguimos empleando para favorecer la masculinización, hecho que lejos de ser definitivamente cuestionado, parece a veces hasta aplaudido. Partimos de la base que el lenguaje puede ser considerado un instrumento democrático que valora y fortalece a cada una de las personas intervinientes en los espacios públicos y privados de la sociedad, máximo en un momento como el actual, donde la diversidad ocupa un papel preponderante en los distintos ámbitos sociales y personales. La presentación de esta guía de comunicación incluyente y no sexista, que da cumplimiento a lo establecido en el objetivo general número 3 de la política de igualdad laboral y no discriminación y se configura como un punto de partida para que las personas servidoras públicas de este instituto, que tutela derechos humanos, cuenten con una herramienta de fácil acceso para incentivar el uso incluyente y no sexista del lenguaje en las comunicaciones escritas, orales, visuales y gestuales, contribuyendo así a la eliminación de estereotipos de género, de sexos, sexistas y diversas formas de discriminación que constituyen la base de la desigualdad.